Este es el momento en el que el pasado sábado efectivos de la Cruz Roja asistían bajo el protocolo de COVID-19 a un grupo de inmigrantes en Arrecife llegados a la isla en una patera que no fue detectada por los radares del CIBE y que hacía su entrada por la costa de los jameos del agua. En total han sido localizados 14 inmigrantes de los que todos han dado negativo en las pruebas de coronavirus. Primero se encontró a un grupo de inmigrantes por los jameos y luego estos tres jóvenes fueron identificados en frente del Real Club Náutico de Arrecife. La embarcación se encontró en la zona de Las Cocinitas. Se trata de siete adultos y siete menores, todos varones, que han sido trasladados al Aula de la Naturaleza de Magues, salvo uno que fue conducido al Hospital Doctor José Molina Rosa por deshidratación.